No, muy feliz, muy feliz por esta oportunidad, por seguir acá en la cele y espero dar el máximo para ser una ayuda para el equipo, tanto como para mí futbolísticamente. Nada, analizando cada rival en función de lo que nos puede tocar y trabajando todos los días para llegar de buena forma al repechaje. No, muy feliz de Tallá, de Mulchen, siempre apoyándome y mi familia también feliz por estar acá y seguir representando a la selección. Sí, un sueño totalmente, cada competencia con la sele es un desafío y una meta y espero seguir sumando acá y llegar a algún mundial.